Que a Puki era como medio rebelde, o sea, le decían, ya, no hagas relajo a Puki, por favor, porque estás acá deshaciendo. Y él decía, pues soy un volcán, ¿no? Pues qué querían. Sí, soy un volcán. Ándale, sí, no sé, sí soy un volcán, ¿no? Y entonces le dicen, por favor, ya, Puki, no sé qué, y al pobre al final lo terminan, pues, castigando. Ah, a lo mejor a Puki es fan de Popocatépetl. Del Popo, que sí, ah, el volcán que humea, ándale, pues exactamente. O también quiere invitar al volcán que se cruzó a toda una nación, no me acuerdo. ¿Al Paricutín? Al Parangaricutín, ¿cómo se llama? Al Parangaricutín. El Paricutín que surgió de repente, ¿no? Sí, a mí también me gustó mucho este cuento, porque precisamente tiene como relación de los volcanes que tenemos en México, ¿no? El Paricutín que salió de repente, pues sí le dio en la torre a toda la comunidad que estaba ahí, porque, pues, desapareció las tierras del señor y del señor que lo encontró y todo alrededor. Y también se parece, como dice Gibran, a el Popocatépetl, ¿no? Que siempre está, este, humeando todo, todo el tiempo. Y siempre está echando relajo. Sí, de hecho, México está caracterizado por tener muchos, 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 muchos de estos volcanes, ¿no? Sí, así es, ¿no? Y también algo que me gustó de... Bueno, no sé si ibas a decir algo, ¿o qué? Pues en realidad no es que fuera a decir algo. Estaba pensando en que la conclusión del cuento es una conclusión científica, como quien dice, porque es explicativa de en qué se transforma este volcán. No todos lo hacen en ese terreno, pero la finalidad de llevar el volcán hacia un final es explicar precisamente otro tipo de elemento del sur que de pronto, o a un ritmo que la misma tierra planifica, y a veces, si uno no está prevenido, pues también lo puede damnificar, porque como es agua caliente, muy caliente, y de pronto brota desde el subsuelo, pues si alguien no sabe que ahí va a brotar algo y está próximo, pues se puede lastimar con el calor, ¿no? Sí. Pero también que... Quemadota, ¿qué te das? Este tipo de actividades del subsuelo se vuelven algunas veces como atracción turística, porque hay gente que va al punto donde existe un geyser en muchas partes del planeta para contemplar ese tipo de sorpresivo y cálido saludo de la tierra. Sí, son, ¿cómo se llama? Muy bonitos de ver. Yo recuerdo que alguna vez de niña me llevaron a ver algunos, no me acuerdo dónde, pero sí, o sea, tengo como la vaga idea de que era algo muy caliente y era algo como muy espectacular, ¿no? Entonces sí es este... No, no me puedo acordar ahorita, estoy tratando de hacer memoria, ¿no? Recuerdo. Pero sí es como algo muy espectacular y muy lindo de ver, ¿no? Entonces sí, y este... Y en efecto, en el cuento, lo que a mí me gustó es que el... Daniel Reyes, el autor, está explicándonos por medio de esta como historia de Apuki que lo convirtieron en geyser, está explicándonos exactamente qué es un volcán, de dónde sale la lava, qué es lo que sucede, cómo se forma, incluso el cuento completo, si lo pueden encontrar en internet, búsquenlo así, El castigo de Apuki, de Daniel Reyes, tiene ilustraciones que precisamente dicen lo que es el magma y las capas, etcétera, etcétera. Y al final, ya cuando Apuki lo convierten en un geyser, nos va explicando Daniel Reyes, que en ese entonces estaba en quinto de primaria, nos va explicando qué es un geyser y cómo es que sucede y cómo podemos ver todas estas cosas, como dice Gerardo, el saludo de la tierra, ¿no? Sí, bastante interesante todas estas historias. Ya lo mencionaste, ¿no? El geyser puede ser muy bonito, era algo cálido. Yo personalmente nunca he visto uno y si alguno de nuestros pequeños helenitas radioescuchas vive cerca de uno, pues puede tomarle una foto o contarnos y mandándola a las redes sociales lo podemos conocer. Oye, sí, eso estaría excelente que nos manden o que nos digan, nos pueden enviar también otras historias y aquí las leemos acerca de cuando fueron a los geysers, qué les parecieron, si se aburrieron, si les parecieron chidas o algo alrededor, o si no, simplemente en nuestras redes sociales que ya hemos estado mencionando ahí en las capsulitas, que les mencionamos, nos pueden compartir sus fotos o nos pueden compartir historias o lo que sea. Todas esas interacciones son bienvenidas. Les agradecemos mucho cuando comparten este programa, cuando comparten nuestras publicaciones en Instagram, en Facebook, en Twitter, o aquí mismo en Radio Basamento, no estoy segura. No sé si se pueden hacer comentarios, pero pueden compartir la liga de la página de Radio Basamento o buscan Radio Basamento, buscan El Conejo de la Luna y ahí nos encuentran. Entonces, todas esas interacciones que tienen, se los agradecemos mucho y sí, estaríamos encantadas de que nos compartieran sus fotos o sus historias o lo que sea que tengan alrededor de los geysers, de los volcanes, si es que viven cerca de uno, si es que han ido a visitar alguno, si es que han ido a Lista Siwat o al Popo o al Pico de Orizaba, ¿no? O también acerca de la ciencia, de los clones, como el cuento de Yara Set, Lourdes Vilches. Entonces, no sé si hay algo más que quieran decir, amigos. Pues en realidad creo que lo hemos dicho, como ya, los cuentos se hablan por sí solos y nosotros nada más les agregamos una pizca de opinión. Así es. Sí, ya están maravillosos en sí mismos. Solamente nosotros damos nuestro pequeño toque como grandes que somos. Sí, se los aplaudimos, ¿no? Les aplaudimos los cuentos y les decimos lo que nos gusta. Y a los pequeños y grandes comentarios. Así es, quedamos. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, amiguitas, amiguitos, amigotes y amigotas. Efe. Y les queremos muchísimo, les queremos agradecer muchísimo, muchísimo agradecer, ni querer dar gracias a ustedes, nosotros. Muchas gracias por habernos escuchado. Nosotros fuimos... Elie Aranda. Gerardo Cuervo. Giberán Pérez Mendoza. Y Nat Mendoza. Y agradecemos al Sistema de Apoyos a la Creación y a Proyectos Culturales del Fonca el estímulo proporcionado para la realización de este programa. Nosotros somos parte de la colectividad Poces del Cocay y nos despedimos y les agradecemos mucho haber estado acompañándonos, escucharnos, escribir y compartir nuestras historias. ¡Hasta luego, amigos! ¡Sigure later! ¡Bye! ¡Hasta luego! ¿Cuál cuento fue tu favorito? ¿Cuál quieres escribir? ¡Tú decides! Nos vemos en la próxima emisión de... El Conejo de la Luna. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!